Se da la partida de la octava del programa, parte última, la Reve. Inmediatamente busca la punta Grashoff. Por dentro se ubica segunda Poblana en el tercer puesto, pasando por dentro la Zadeta Rubia. Muy cerca ha quedado Happy Dancer en el grupo Lena. Más atrás Sing de Mar, Miel de Maple. Luego lo hace Cusi. A continuación Pepa. Más atrás para Iba. Han ingresado al poste de los últimos mil metros. Grashoff marcha en la punta. Grashoff se adelante, segunda Poblana. En el tercer puesto por el medio ha quedado la Zadeta Rubia. A su costado Happy Dancer. Muy cerca pasando por fuera Sing de Mar. Luego viene ubicando Selena, Miel de Maple, Pepa, Paraíba. A continuación Negra Fulgor. Luego lo hace Cusi. Ingresaron al poste de los últimos seiscientos. En la punta Grashoff. En el segundo lugar, la Zadeta Rubia. En el tercer puesto, marcha por dentro Poblana. En la recta final, Grashoff se en la punta. Segunda la Zadeta Rubia. Tercera Lena. Cuarta Negra Fulgor. Quinta Miel de Maple. Faltando exactamente ciento cincuenta para la meta. Grashoff se en la punta. Grashoff se adelante, la Zadeta Rubia en el segundo lugar. Último cien en la punta Grashoff. Lena pasa al segundo puesto. Faltan ochenta. Grashoff se adelante. Grashoff primera. Llega a la meta. El segundo lugar discutido. Va a quedar en el propio disco para Miel de Maple. Encima remata Lena, Negra Fulgor y la Zadeta Rubia. Más atrás finaliza Happy Dancer. A continuación remata Pepa. Luego para Iba, Poblana, Sindemar, Cunzi y Larrebe. Gana la octava carrera del programa número cuatro. Grashoff con la punta de Carlos Javier Herrera.